y esta semana vamos a conocer lo que hablamos la anterior porque estamos en la sala de catas de la casa del rey y una idea para san valentín quien no sepa qué regalar puede ser una cata de vinos una caja con vinos una botella de vino una caja con cabas bueno hay muchas cosas que alrededor del vino se pueden regalar ferran pacheco nuestro sommelier muy buenas ferran hola qué tal cómo estáis y lo que estábamos hablando que el vino da mucho de sí hay mucho es un mundo muy amplio bueno cuando llegan estas fechas la gente suele pedir cosas diferentes pero es verdad que es son estas fechas las que el mundo del vino está un poquito por encima del mundo de la cerveza que siempre digo que siempre nos ganan en todo menos en navidad y ahora por estas fechas románticas ya me dijiste la semana anterior que íbamos a preparar algo relacionado con el vino para san valentín porque el vino y el romanticismo yo creo que van de la mano no yo creo que sí además es un elemento clave en muchas películas de cine siempre el brindis con el champán el típico champán de james bone cuando conquista la chica verdad siempre han sido cosas así únicas del mundo del cine y asociadas con las burbujas las burbujas pero nosotros aquí tenemos que potenciar bueno el caba es un producto nacional porque se hace en cataluña esperemos que siga siendo nacional cataluña además no sólo se hace en cataluña el caba es la única denominación de europa que tiene que no tiene una sola sede también se hace en aragón se hace en el país vasco se hace en valencia y en extremadura y es la misma de o cava bueno estas botellas que vemos rosada pueden ser muy buenas para real en san valentín porque es un regalo bueno pues muy cuco este cava verde es el nuestro es nuestro cava de la casa aquí en la casa del rey muchas gracias es nuestro cava de la casa aquí en la casa del rey y la verdad estamos súper contentos con el producto el producto es exquisito pero aparte a la gente le chifla le encanta el color este asalmonado que tiene porque es realmente no deja de ser un cava blanco con un toquecito de uva tinta que es garnacha vale y ese toquecito pues le hace un color asalmonado increíblemente sutil oye que me gusta a mí el tema de las burbujas oye me comentabas antes de empezar que un regalo original para san valentín son vinos por ejemplo de una fecha un año importante para la pareja si mira para los más clásicos he puesto aquí de ejemplo un marqués de riscal aniversario 2001 vale 2001 fue una cosecha increíble en la rioja pero os lo pongo allí para que sepáis que como opción podéis comprar digamos el vino de digamos del año que conociste a tu pareja los que lleváis más poco tiempo a lo mejor es algo difícil vale a lo mejor si os acabáis de conocer este año eso va a ser difícil pero los que lleváis 234 años juntos incluso 10 20 30 que ya debéis estar ya muy felices juntos pues muy hartos también hartos un poquito pues eso es a lo mejor que se compren dos botellas de vino y no una pero pero a encontrar encontrar en la cosecha del día que os del año que os conocisteis pues también puede ser no sé un regalo diferente o un vino diferente para tomar en ese día también te decir una cosa aquí te he puesto una cajita que es muy mona y tal tú me dirás a lo mejor una caja no pinta tanto para un san valentín yo le dibujaría ferrán unos corazones a esta caja sí pero te lo pongo para explicarte una cosa también es muy chulo llevarte una caja de buen vino en este caso es un vino de california llevarte una cajita de buen vino porque lo que puedes hacer es si llevas tres botellas guardar una botella para el siguiente san valentín y no pasa nada porque además pero como tendríamos que guardarla la botella se colocaría así ahora dejamos en posición vertical a ver en principio debería estar en posición horizontal vale el botellero en un mueble que podamos dejar la origen en casa es difícil guardar bien los vinos lo más importante a la hora de guardar un vino es que la temperatura sea constante vale da igual si no así si no tenéis una temperatura de bodega obviamente en casa no vais a tener 14 ni 13 grados para guardar bien los vinos pero temperatura constante eso que quiere decir que en verano va a tener que estar en un sitio más o menos húmedo y más o menos con temperatura fresca exactamente buscamos el lugar de la casa en el que siempre hace más ya menos el sol está más sombrío que siempre hay un lugar en la casa que a lo mejor no es la cocina ni el salón pero bueno igual en un rincón del salón más apartado de la ventana podría ser yo los tengo en la terraza en la terraza directamente pero en verano aquí en verano aquí es difícil pero yo los tengo en la terraza y bueno en fin de momento funciona el truco pero vamos no es lo ideal cuando llegue el verano no oye me comentabas que las catas de vino que tenéis cada jueves una cata de vino vais a organizar catas muy especiales la de este jueves es muy simpática porque además vais a hablar de una historia de marylyn monroe y marylyn monroe es una mujer que siempre se le ha relacionado con con no sé pues el erotismo el tema de la seducción y que para san valentín pega mucho esa historia bueno esta cata va a ser la más diferente que vamos a hacer hasta hasta la fecha además tú vienes verdad yo vengo y entonces ya podré yo opinar de la cata luego ya opinas pero lo que vamos a hacer es hablar de vinos de cine los vinos de cine de jean león es una bodega del pn des que está muy relacionada con la historia del cine vamos a hablar mucho de esa de esa bodega de cómo jean león la persona se rodeó él quiso ser actor y se rodeó de todos los actores más famosos de la época de hecho abrió un restaurante la escala en beverly hills con james dean lo que pasa que james dean es ese mismo año pues falleció lamentablemente él se quedó con el restaurante todavía hoy existe ese restaurante regentado por su hija pero él tenía el sueño aparte de ser actor de hacer su propio vino y hacerlo para los actores más famosos de la época los cuales iban allí a mary monroe incluida a repasar sus guiones para las películas y tal entonces vamos a contar la historia de esa persona de cómo se rodeó de personajes tan famosos de cómo buscó por medio mundo cómo hacer un vino y llegó a plantar incluso los primeros viñedos de cabernet subiñón que era la uva de moda en california en esa época los plantó los primeros en españa y vamos a probar el vino del primer viñedo de cabernet subiñón en españa un cosecha del 96 que me ha dejado la familia en exclusiva tres botellitas para la cata único yo tampoco lo probado lo tengo escondidito y vamos a abrir esas tres botellas y a ver qué tal y ese vino fue el que tomó mary lee monroe o esa es otra historia ese fue el vino que tomó pero no del 96 claro de otra de otra cosecha pero fueron exactamente en el 96 no puede decir que fueron esos viñedos nosotros decimos que mary monroe tomó ese vino porque mary monroe la noche está antes de fallecer pidió comida para llevar al restaurante la escala con una botella de jean león se presupone que pediría pues la mejor botella del que jean león tendría en ese momento y obviamente va a ser este cabernet subiñón y la botella cuando se descubrió estaba abierta en el hotel habían cenado había cenado ella sola eso es lo que se dice yo obviamente no te lo puedo asegurar no estabas allí no estaba allí no gracias a dios pero la cuestión es que sí que había cenado sí que la comida venía del restaurante la escala sí que obviamente había pedido jean león para beber y a partir de aquí surgen muchas otras anécdotas vamos a ligar todas las anécdotas del cine con un pequeño trivial os voy a tener que hacer escribir y que penséis un poquito vale vamos a hacer un pequeño trivial de vino yo no estoy muy puesto en esto de vinos de hollywood te crees me voy a tener que traer un compañero mío de los que están muy puestos no vale no vale usar el whatsapp ni el comodín de la llamada no me tengo que me voy a quedar muy mal que va para nada además todos van a tener todos e incluso los que no acierten van a tener premio os lo aseguro es curioso porque tiene aquí una cajita que además con el logo de la casa del rey cuadradita y yo ya como citan preguntona me comentabas que esto es las cajitas vamos a abrirla para que la de todo el mundo mira estas cajitas las hemos hecho por si queréis regalar algo especial pues regalar una cata aquí estos gadgets que veis aquí dentro vale que parecen de la sombra de grey no 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 es nada de esto es para las botellas de vino exactamente esto es un servidor de vino para que un antiguo de nada exactamente y este de aquí sería para tapar el vino y sacarle el aire una vez que ya lo tenemos abierto como un tapón exactamente ahí lo vemos esto quien quiera regalar una cata aquí en la sala de catas la casa del rey pues puede hacerlo con esta cajita exactamente mira lo único que hacemos es poner un vale aquí dentro de una cata para dos personas en la cual obviamente no sale el precio ni nada aunque el precio se queda igual que una cata para dos personas es el mismo precio vale la cajita va de regalo ponemos este vale aquí dentro y así lo que tú puedes hacer es un regalo especial regalar una cata obviamente esto va con un calendario de catas y tú me reservas un par de días antes la cata que tú quieras regalar oye la gente cada vez más está regalando tema de vino porque tenemos tantas cosas que no sabemos cómo acertar san valentín es muy de vinos y hemos hablado de esta botella pero tenemos aquí otra y este es un vino de rueda es un vino de rueda que se llama apasionado apasionado en la que nombre jose pariente apasionado la verdad es que es una delicia es un vino dulce dulce blanco de la uva sauvignon blanc a todos los que os gusten los verdejos los rueda verdejos y tal pues imaginados imaginaos lo mismo pero en dulce y éste se tomaría en qué momento de la noche acompañado de qué plato esto si yo yo lo acompañaría es que vino y chocolate no suele funcionar demasiado bien vale entonces yo lo acompañaría con algún queso muy suave un tipo camembert pero sería para la entrada antes no yo lo haría de postres bastante es bastante dulce es más bien para postre nosotros lo servimos con una manzanita dulce que tenemos especial vale pero cualquier postre así suave que vaya con frutas que esos muy suavecitos todo esto va genial y si no solo solo porque es dulce para terminar la velada es exactamente o para o para seguir la velada la velada para terminar la cena la verdad la continua la velada que continúe la cena para terminar la cena pero lo ideal sería que esa noche si vamos a hacerla un poquito especial y tenemos una sorpresa para nuestra pareja que tengamos una bolita de caba no yo creo que sí además mira mira qué botella con que copas sí cuesta un poquito de saca de aquí la vemos unas copas muy romántica mira una cosita que se hace en inglaterra por ejemplo son los desayunos románticos y este año que san valentín creo que si no me equivoco que en domingo domingo hacer un desayuno romántico con salmón por ejemplo y una botella de champagne o cava rosado es algo que se estila mucho en el norte de europa y aquí no no lo solemos aquí no se da mucho pero podemos empezar a a probar porque oye de vez en cuando algo diferente también rompe la rutina de la pareja porque hay parejas como tú dices que llevan tantos años que hace falta romper un poquito la rutina y dices oye cómo me ha sorprendido a mí mi chico o mi chica trayéndome a la cama este desayuno que no me voy a esperar nunca si es verdad bueno allí yo 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 lo aprendí allí y la gente realmente lo hace ahora aquí yo no sé habría que habría que probar de si alguien lo hace que venga aquí y nos lo cuente a ver si le ha salido bien la idea porque a lo mejor vas con esto y te dice pues ahora mismo no no es el mejor momento a las 8 de la mañana tráeme el café café exactamente bueno pero se puede tomar el café y también el caba con unas fresas por ejemplo pero lo que tú dices con un poquito de salmón eneldo en un pan tostadito con un poquito de mantequilla de fondo oye eso es un buen desayuno y si lo ligamos con el cine ya luego vemos una buena película también desayuno con diamantes por ejemplo oye verdad hay películas muy románticas que son clásicas exactamente así que alguna película así para acompañar un cava también va muy bien a veces decimos que los vinos acompañan muy bien las películas mucho más que una cerveza así como en el fútbol pasa lo contrario no que la cerveza va mejor el rey de la reina de la de la mesa o del sofá en este caso porque lo vemos ahí cómodamente una película no sé de otra manera con una buena botella de vino con una copa bonita porque eso es otra cosa importante vamos a decantarnos por copas grandes a la hora de tomar el vino no si primero vamos a servir poquita cantidad y lo que decíamos poquita cantidad y la copa grande lo que va a hacer es pues disparar todos esos aromas del vino hacia la hacia nuestra nariz no y lo vamos a poder disfrutar más él siempre lo hemos dicho aquí lo más importante de un vino es el aroma así que si concentramos ese aroma de la manera correcta vamos a disfrutar el vino el triple porque todos los sentidos entraron aquí en el mundo del vino y lo que tenemos que intentar es potenciar los y con una copa grande vamos a potenciar el sentido del olfato el visual también porque es mucho más bonito una copa grande para ver cómo se sirve el vino y luego cuando haces el chin chin te aseguro que en una maxi copa suena eso por toda la casa es más divertido pero con poca fuerza no me sé que rompamos la copa porque ahí ya sabemos que ya me contó esa anécdota de de por qué se brinda se brinda lo recordamos venga lo recordamos si quieres lo que pasaba en la antigua roma era que obviamente había muchos adversarios políticos que se odiaban unos a otros pero no se lo decían a la cara y era muy fácil quitarse de en medio de ese adversario echando unas gotitas unos polvitos mágicos que te llevará al otro mundo entonces cuando cuando obviamente alguien proponía un brindis lo que hacían era pues para asegurar asegurar y tener confianza era chocar la copa de tal manera de que parte de tu líquido entrara dentro del del mío con lo cual si tú habías envenenado a alguien en la otra persona pues se iba a dar cuenta claro porque además las copas no eran como las de ahora de cristal de vidrio eran copas a lo mejor de de barro duras o de piedra no se eran otro tipo de material más duro o metal en en el no exactamente eran otro tipo de material y esto esto no es tan tonto como parece porque llenaba mucho exactamente podéis pensar primero que llenaba mucho y podéis pensar que unas gotitas no no influirían demasiado pero es que era una época donde ellos no medían básicamente el veneno lo ponían con una sola gota exactamente con lo cual tiene 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 su lógica esta es una historia de esto si tú y yo brindamos como lo hacemos vamos a brindar sutilmente es imposible que caiga pero brindaban así en plan en la bestia pero además queriéndolo hacer directamente o sea queriendo tener entonces si el otro no bebía hoy este me ha echado algo en mi copa como le ha caído a él no me la tomo oye si quieres te cuento porque yo yo mirando esto de san valentín tú sabes todos tenemos la idea de que san valentín al final se inventó por algunos grandes almacenes decían que por galerías preciados que ya no existe pues que todo el mundo tenemos esa idea pero resulta ser que yo investigando un poquito en la historia me doy cuenta de que esto comenzó en el siglo 3 en la antigua roma también lo cual a mí me fascina el mundo de la antigua roma y me doy cuenta que muchas cosas suceden de allí en el siglo 3 había este emperador claudio segundo si no recuerdo mal el cual prohibió a los jóvenes casarse de joven de joven te tenías que casar ya de mayor vale porque pues porque él decía que los jóvenes luchaban mejor y eran mejores soldados si no estaban casados no tenían relaciones no vivían con la mujer y bueno él lo tenía comprobadísimo entonces lo que hizo fue pues no permitir que nadie joven se casara para tener una legión de soldados mejor pero que ocurrió que hubo un sacerdote valentín valentín que a escondidas del emperador casaba a todos los enamorados hasta que el emperador el emperador se dio cuenta arrestó a valentín lo torturó y lo ejecutó un 14 de febrero del año 270 y pico y bueno ese valentín será hoy en día el cupido hoy en día sabemos que es san valentín porque es un figura de cupido ahí con la flecha enamorando puede ser la de uno dice que no le dispare más flechas que siempre nunca dan en la diana nunca en la diana es porque es ciego como el amor el amor es ciego tú lo sabes tú lo sabes pues bonita historia yo creo que podemos brindar por san valentín yo creo que brindaremos con amor que es el cava amor que es el cava se llama rosa símbolo del amor que la rosa se regala mucho san valentín también si una rosa y una botella de vino o de cava podría ser también una buena idea y por los que estáis enamorados y por los que no para que se encuentre el amor no que no tiene por qué ser el 14 de febrero pues cualquier día del año pero esa fecha es especial para decirle a tu pareja que sigues queriéndola sí gracias a ti